Bienvenido al canal Novedades Mundo. Las imágenes de la sangrienta invasión de Ucrania por parte de Rusia son espantosas. Casi desde el comienzo de la invasión, los guardias fronterizos ucranianos neutralizaron a 26 invasores rusos en dirección a Vahmat. Esta semana, el RUS trató de romper la línea defensiva en manos de una división del Servicio de Guardia de Fronteras del Estado. Los guardias fronterizos resistieron el ataque y detuvieron el avance de los soldados de asalto con fuego de armas cortas y lanzagranadas. Además, los defensores lucharon contra la infantería enemiga con la ayuda de artillería y morteros. El enemigo fue derrotado y se retiró con pérdidas, nueve muertos y unos 17 heridos, publicó en las redes sociales el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como se informó, el grupo Wagner perdió alrededor de 40 mil soldados solo en las batallas por Vahmat y Soledad, lo que representa aproximadamente dos tercios de esa estructura. El portavoz del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Stupun, evaluó los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en curso entre Rusia y Ucrania en el mensaje de video que compartió en su cuenta de redes sociales. Al afirmar que las fuerzas rusas continúan realizando ataques aéreos en varias partes de Ucrania, Stupun dijo que los ataques aéreos se llevaron a cabo dos veces al día en infraestructuras civiles en la ciudad de Kupiansk en la región de Kharkiv. Stupun declaró que los aviones de combate rusos desplegados en el vecino fronterizo de Ucrania, Bielorrusia, también representan una amenaza para Ucrania. Stupun afirmó que hay enfrentamientos acalorados en las regiones de Luhansk y Donetsk de Ucrania, y que las fuerzas rusas están tratando de aumentar los ataques, especialmente en la dirección de Vamut. El enemigo, Rusia, dirige todos sus esfuerzos para continuar las operaciones ofensivas del lado de Vamut, Abdivka y Novopavlovka, dijo Stupun. Usó la frase, los intensos enfrentamientos continúan en la ciudad de Vamut en la región de Donetsk de Ucrania. Rusia, que quiere apoderarse por completo de la región de Donetsk, también quiere controlar la ciudad de Vamut. El estado mayor de Ucrania se pronunció sobre los enfrentamientos de las últimas 24 horas y las pérdidas del ejército ruso. Según el comunicado, las fuerzas rusas que intentaron atacar en dirección a Vamut fracasaron y se retiraron. En dirección a Abdivka, el ejército ucraniano impidió el intento de ataque de las fuerzas rusas con tanques, artillería y misiles. En otra declaración del estado mayor de Ucrania, se afirmó que el ejército ruso perdió 150 soldados, la mayoría en la región de Donetsk. Entre el 24 de febrero y el 23 de agosto, un total de 45.550 soldados rusos fueron neutralizados en Ucrania. Durante este período, se informó que fueron destruidos 234 aviones, 198 helicópteros, 1.921 tanques, 4.238 vehículos blindados, 1.333 cañones, 266 lanzacohetes y 146 sistemas de defensa aérea pertenecientes a los rusos. En el comunicado, se afirmó que las fuerzas rusas perdieron 3.150 vehículos, 15 barcos, lanchas ligeras y 817 vehículos aéreos no tripulados, y se informó que 196 misiles de crucero lanzados por los rusos también fueron alcanzados y destruidos por la defensa aérea ucraniana. Unidades. En un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, se anunció que 1.351 soldados rusos murieron en Ucrania, pero los datos sobre las bajas no se actualizaron posteriormente. La oficina del fiscal general de Ucrania compartió información sobre niños ucranianos que perdieron la vida desde que Rusia declaró la guerra a Ucrania. En consecuencia, desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, hasta el 23 de agosto, 374 niños perdieron la vida y 723 niños resultaron heridos. Por otro lado, el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, hizo declaraciones sobre las acciones del ejército ruso. Konashenkov afirmó que, como resultado de los ataques de las fuerzas rusas contra las regiones de Kherson y Mikolaiv, el ejército ucraniano neutralizó las 28 unidades mecanizadas y que se alcanzaron las fronteras administrativas de la región de Mikolaiv, y que un área de 36 kilómetros cuadrados en la región de Kherson fue tomada bajo control. Al señalar que capturaron el asentamiento de Komsomolskoje, Konashenkov dijo que se estableció el control sobre un área de 12 kilómetros en la región de Mikolaiv. Konashenkov declaró que infligieron pérdidas al ejército ucraniano en la región de Andreevka y que lograron resultados exitosos en los ataques en la región de Donetsk. Al decir que más del 75% del asentamiento de Marinka fue capturado por las fuerzas rusas, Konashenkov afirmó que continúa el asedio contra las tropas ucranianas en Avdeyevka. Expresando que el ejército ucraniano rodeó las unidades espeyales o Pfor desde tres lados en el asentamiento de Kodema, Konashenkov también señaló que se estaban acercando al asentamiento de Zaitsevo. Al afirmar que el arma de alta precisión de la fuerza aérea rusa golpeó los puntos de despliegue temporal del 81º móvil aéreo y 95º de las tropas aerotransportadas del ejército ucraniano en Slavyansk y Konstantinovka en la región de Donetsk, Konashenkov afirmó que más de 200 fuerzas nacionalistas ucranianas fueron neutralizadas allí. Al afirmar que atacaron 12 puntos de gestión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un día, Konashenkov señaló que siete arsenales de cohetes y artillería fueron destruidos en Soledad en la región de Mikolaiv y la región de Donetsk, y cuatro tanques de combustible fueron alcanzados en las regiones de Kharkiv y Donetsk. Al señalar que dos obuses M777 de fabricación estadounidense fueron destruidos cerca de Marganitsa en la región de Dnipro, Konashenkov dijo que los sistemas de defensa aérea rusos derribaron un avión de combate su-27 ucraniano y seis vehículos aéreos no tripulados en varios lugares cerca de Barbenkobo en la región de Kharkiv. Konashenkov dijo, hasta la fecha, 268 aviones, 148 helicópteros, 1.796 vehículos aéreos no tripulados, 369 sistemas de misiles de defensa aérea, 4.377 tanques y vehículos blindados, 818 lanzacohetes de cañón múltiple, 3.335 obuses y morteros, 5.024 pertenecientes a Ucrania. Vehículo militar privado destruido. Usó las frases. En el comunicado de Ucrania, se afirmó que las pérdidas de Rusia aumentaron en los contraataques en el sur. Las autoridades ucranianas afirmaron que las pérdidas de tropas rusas aumentaron en los combates en el sur del país. En la declaración hecha por el Comando Operativo del Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se afirmó que la situación en la zona operativa del sur todavía es difícil, pero el área está controlada por las fuerzas de defensa de Ucrania. En el comunicado, se afirmó que los enfrentamientos con el ejército ruso continuaron en el sur del país, mientras que las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas como resultado del contraataque del ejército ucraniano en el sur. En el último día en el sur de Ucrania, 43 equipos, incluidos 12 tanques, 18 vehículos blindados, 1 misil antiaéreo, más de 10 artillería y obuses, así como dos centros de comando y seis depósitos de municiones pertenecientes al ejército ruso fueron destruido en el último día. También se afirmó que 201 soldados rusos perdieron la vida. En el comunicado, se afirmó que los aviones de combate ucranianos llevaron a cabo 24 ataques contra el centro de comando y los depósitos de municiones, las rutas de transporte y la línea del frente de las tropas rusas, y las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron vehículos aéreos no tripulados, estaciones de guerra electrónica, multibarril, sistemas de cohetes y sistemas de defensa aérea del ejército ruso estos ataques se observaron como efectivos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.